a esta hora aún no se conoce la esperadísima decisión de la opep está el mercado muy pendiente de ver qué es lo que decide finalmente el cártel si al final va a haber un aumento de producción como se espera de entre medio millón y un millón de barriles diarios o si al final existe esa posibilidad aún no se llega a ningún acuerdo porque entre otras cosas irán estaría en contra de esta decisión que sí que aprobarían arabia saudí y rusia se comenta que el bedericto final se está retrasando porque en estos momentos arabia saudí estaría reunida con irán tratando de convencerle en cualquier caso el petróleo rebota ahora mismo un 1% porque si finalmente hay un aumento de producción de entre medio millón y un millón de barriles diarios esto estaría por debajo de la previsión de un millón y medio de barriles dicen los expertos que si finalmente hay una decisión en este sentido el petróleo se mantendría estable sin embargo si al final no se llega a un acuerdo se prevén subidas en el oro negro y si al final se llega a un acuerdo en el que se decide un aumento de la producción por encima de los niveles que se está especulando entonces el petróleo volvería a caer registrando caídas como las que se vieron en la pasada jornada de en torno a un 2% muy pendientes del petróleo a estas horas y mientras tanto las bolsas que rebotan en esta última jornada de la semana el ibex 35 se revaloriza ahora un 0 8% se sitúa cerca del nivel de los 9.800 puntos y el resto de las bolsas del viejo continente también suben con ganas destacando al psi 20 portugués y al fud simit italiano que suben más de un 1% termina una semana que ha estado muy marcada por las tensiones entre eeuu y china que siguen muy presentes también por todo lo relacionado con las incertidumbres políticas y también por todo lo que ha ocurrido en torno al petróleo la política seguirá estando muy presente este fin de semana el domingo ya lo saben se lo recordamos hay elecciones en turquía un mercado muy importante para muchas empresas europeas como por ejemplo para bva sin ir más lejos es uno de los principales mercados de la entidad y el domingo que viene hay elecciones en méxico también un mercado muy importante para muchas empresas y en un momento de crisis en las divisas de los mercados emergentes esto es todo a estas horas el ibex por cierto en el acumulado de la semana se deja en estos momentos alrededor de un 1% vamos a ver si se va recuperando las alzas de estas horas le están ayudando